El Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Complutense nace en junio del 98, estableciendo como objetivo fundamental el acercamiento de la realidad profesional a los estudiantes de veterinaria, creando esta antesala al mundo exterior, donde se aprende antes de ejercer. Desde su apertura como centro de la Universidad Complutense de Madrid, estrechamente ligado a la Facultad de Veterinaria, ha desarrollado labores clínicas de docencia y de investigación. Trabajando en horario continuo los 365 días del año, atiende tanto a animales de compañía como équidos, animales de granja y fauna exótica. Su complejo funcionamiento es posible gracias a un importante equipo de personas, integrado actualmente por 62 profesores, 18 veterinarios clínicos, 17 veterinarios internos, 49 miembros de personal de administración y servicios y la colaboración de 248 alumnos. Es este trabajo en equipo el que hace posible atender al elevado número de animales que pasan a diario por el centro, más de 4.000 cada año. El Hospital Clínico Veterinario Complutense cuenta con unas instalaciones completas con consultas por especialidad, quirófanos y diferentes áreas de hospitalización y cuidados intensivos. Además, entre sus servicios se incluyen laboratorios completamente equipados para biopatología, anatomía patológica, reproducción, microbiología y parasitología, así como equipos de diagnóstico por imagen del más elevado nivel, entre los que podemos destacar la radiología digital, ecografía, ecocardiografía y resonancia magnética. Otro de los servicios ofrecidos durante los meses de marzo a junio es la Parada de Sementales de Madrid, gracias a un convenio marco de la Universidad con el Ministerio de Defensa que permite la colaboración del Organismo Autónomo de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. El hospital ha apostado desde sus inicios por ser una entidad de excelencia en cuanto a la formación de posgrado, convirtiéndose en uno de los centros más importantes en la organización y oferta de cursos y programas formativos que impulsan a la comunidad veterinaria en una progresión de constante mejora. De esta manera, el hospital se abre a las necesidades de la profesión y de la sociedad, buscando en todo momento la especialización y actualización de conocimientos. Entre la formación de especialización en veterinaria equina, cabe resaltar los programas de internado de dos años de duración que otorgan a los alumnos el título de máster en medicina y cirugía equina. También destaca la actividad formativa realizada por la Cátedra Extraordinaria de Especialización en Clínica Equina, con dos másters, uno en medicina y el otro en cirugía equina, ambos acreditados por la Escuela Europea de Estudios de Postgrado Veterinaria y que permiten a los alumnos obtener el certificado de General Practitioner. Asimismo, desde hace tres años y en colaboración con el Colegio de Veterinarios de Madrid y la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre, a través de la Cátedra Extraordinaria en Ciencias Veterinarias, se imparten los títulos propios de Fisioterapia y Rehabilitación Animal, que permiten durante dos años académicos la especialización de veterinarios en el área de la fisioterapia y rehabilitación equina, una de las especialidades con mayor demanda en los últimos años. Esta es la única titulación en España que cuenta con un programa formativo especialmente diseñado para veterinarios, impartido en un total de 20 módulos con un carácter eminentemente práctico y con un amplio marco docente de elevado prestigio. El hospital está presente desde hace varios años en la programación de los cursos de verano de la Universidad Complutense, donde médicos, entrenadores, fisioterapeutas, nutricionistas y más profesionales de la medicina deportiva humana y equina expusieron los avances más novedosos en esta disciplina. La actividad clínica realizada en el centro es el punto de partida de gran parte de la actividad investigadora llevada a cabo por los profesores adscritos al mismo. De esta forma se realizan numerosas actividades que contribuyen al desarrollo de la investigación en veterinaria. El constante espíritu de aprendizaje, renovación y actualización que se respira en el centro es clave para mantener la calidad docente, clínica, investigadora y humana que hace diferente su forma de trabajar. Y es por todo ello que la Fundación para la promoción del deporte ecuestre reconoce la dedicación y el esfuerzo que el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Complutense de Madrid realiza en beneficio de la comunidad ecuestre. Gracias por ver el video.